¿Quieres regalar joyería de plata 9.25 oficial de Pandora con mis promociones, secretos shoppingistas para que hagas compras inteligentes? Si es así, quédate hasta el final porque vamos a hacer un unboxing para mostrarte esto que me llegó y te voy a dejar un enlace aquí pinchado, así que déjame colocarlo antes de comenzar Y quiero que veas una de las piezas que recibí, espero que te guste, me lo dejas saber con tu like, con tu comentario, con tu share Sabes que además de que puedes conseguir regalos para toda la ocasión, ya sea aniversario, alguna festividad, cumpleaños, entre otras para damas, caballeros y también para las más chicas ¿Qué te parece? Ahorita tengo una invitada especial conmigo así que quédense hasta el final Quiero comenzar por mostrarte esta sortija, mira que linda, en forma de corazón, bien bella que la compré online Les voy a compartir el primer secreto shoppingista Ustedes han visto cuando van a los centros comerciales que la gente hace fila para entrar a Pandora, ¿cierto o falso? ¿Qué sucede? Que no es lo mismo que tú hagas fila para entrar a la tienda a ver qué vas a encontrar, ¿verdad? Así como que vas a improvisar un poco Versus aprovechar el link que te comparto aquí con las promociones, con mi secreto shoppingista Para que compres online y, número uno, lo puedas recibir por correo, que te voy a enseñar aquí ya mismita el empaque Si tú quieres me puedes escribir la palabra empaque Gracias Jackie, hola hola, dígame desde dónde se conectan Bienvenida Lynn, ¿desde dónde se conectan? Saben que hacen envíos a los Estados Unidos y a Puerto Rico Pero, supongamos que tú dices, pues mira, como yo no estoy tan segura de que me gusta lo que estoy comprando online Vamos a verificar si está pick up in store, recogerlo gratis en la tienda Y así, si voy a ir a hacer la fila como quieras, va a ser más inteligente porque vas a ir a hacer la fila Pero para ir a recoger lo que ya compraste, lo que ya reservaste, porque lo pagaste ¿Qué te parece ese primer secreto shoppingista? ¿Te parece inteligente o no te parece inteligente? Si es algo inteligente para ti, lo que te acabo de compartir, vamos a hacer eso mismo Vamos a compartir esta publicación a nuestras amistades para que aprendan a comprar mejor, ganar mucho más Con nuestro pionero movimiento shoppingista y estos likes de shopping, de joyería Y de todo tipo de compras que yo les he estado haciendo desde el 2012 Ahora, ya te enseñé la sortija, ¿verdad? Recuerda que aquí en el link vas a poder ir a ver todo lo que te voy a estar mostrando Y mira esto, vamos a empezar por aquí Ay, ¿qué te parece? Hay unos sets que son para cumpleaños Gracias Felicita por compartirlo Hay unos sets que son de cumpleaños, de aniversario para él y para ella, combinados Y yo les dije que les tenía un invitado especial que me venía a acompañar para hacer este live Tengo que decirles algo, otro secreto shoppingista, voy, voy, invitada, voy Esto viene tan sellado que te recomiendo conseguir una tijera para cortarlo Porque están bien, bien sellados Ellos tienen otro, ¿verdad? Otro secreto shoppingista Ellos tienen un chat de servicio al cliente En caso de cualquier tipo de pregunta relacionada a tu orden Vas al chat de servicio al cliente y ahí tú haces toda tu gestión También, una vez que hagas tu compra, debes recibir tu recibo Ay, se me cayó, espérate Debes recibir tu confirmación y tu evidencia de pago y todo directamente al correo electrónico Miren estas, ¿qué opinan? Este es un set, que lo van a ver en el link En color rojo, ya sea para esta temporada Miren, el rojo es un color que yo pienso que es como el blanco y el negro Usamos rojo para San Valentín Usamos rojo para Navidades Usamos el rojo en verano Usamos el rojo, por ejemplo, las que cumplen años Que es su piedra de nacimiento con el rojo Y usamos el rojo durante todo el año cuando nos queremos ir con un look clásico Con blanco y negro O así como estoy yo ahora, toda monocromática con rojo Ah, ¿viste? ¿En qué mes es tu cumpleaños, Lynn? ¿Viste? Ese es el color del cumpleaños de ella Lo que es el rojo El azul Para mí son colores, para mí, para mí Son colores que tú puedes hacer mucho con ellos Incluso el verde también, que es el color de la naturaleza Para mí son como el blanco y el negro ¿Qué ustedes opinan? ¿Han visto que yo uso mucho verde, azul? ¿Vieron? También uso rojo, aunque sea en el lipstick Miren cómo quedan los aretes Miren las pantallitas ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Les gusta el set? Esta es la sortija De hecho, van a ver que a lo mejor Hay cositas que se van sold out Pero si ustedes siguen en el link Buscando más abajo La misma página de ellos En la misma plataforma Les va a sugerir artículos similares Y si estás buscando algo diferente Yo he puesto promociones de sets para él y para ella Por ejemplo, sets que ya te traen todos los charms Toda la pulsera montada Para las que son amantes a la playa, al mar Para las caribeñas como yo Entre otras Así que siempre verifiquen todo Y me preguntan Y yo a la mayor brevedad posible Les respondo Mire, vamos a abrir ahora la cadenita Fabiola Lee Mi invitada especial Pasa por aquí Hola Yalit Ay no Te envié un mensaje A ver si lo logramos Vamos a Quiero saber Quiero saber Yalit Me escribes allá Por Instagram Por mensaje privado Entonces Vamos a Éjele Ahí llegó Fabiola Lee Estamos combinados para ustedes Para traerles este mensaje ¿Verdad? De Pandora En colaboración Con la Chopinista Y el team completo Así que recuerden que Todo lo que yo comparto Es 100% original Nuevo Directamente Asociada Con las marcas Con los comercios Reconocidos Sean electrónicos O físicos Y lo he estado haciendo Desde que arrancamos Nuestro movimiento Chopinista En el 2012 Lo repito muchas veces Porque sé que tengo Personas nuevas Ay que detalle lindo Ok Miren primero Este detalle Que hace juego Con la sortija Miren que lindo Pero En el cierre Quiero que vean Este otro detalle Tiene Otra piedrita Adicional Déjame ver Si la ven aquí Ay que linda Que te parece Viste Fabiola Lee Está grande Fabiola Lee Tú me vas a ayudar A ponerme esto Vamos a ver Y después Fabiola Lee Nos va a modelar Ustedes quieren que Fabiola Lee Ayude a mamá también Y como les dije Para esta temporada Para las madres Para navidades Aniversarios Cumpleaños Para cualquier ocasión Fabi Tú me aguantas Estalito un momento Ahí Esto es así Orgánico y real En vivo Sin edición Nos fuimos ahí Déjame ver Ay lo estoy haciendo al revés Vamos a ponerlo para acá Listo Mira aquí te dice Pandora Siempre lee todos los detalles Para que te asegures De lo que estás comprando Para hacer una compra segura Te recomiendo utilizar Paypal O tarjeta de crédito Que tenga un seguro Siempre consultalo con tu banco Ah hay otro detalle Mira Si la quieres poner bastante larga Tienes aquí Esta Y si la quieres más corta Mira Tienes este otro Aquí Mira 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 Aquí está ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Porque el cierre es este ¿Cómo le llamamos a la otra parte? El hook El hook El hook Dice Fabi Ay Ok Ok ¿Me ayudas? Mira a ver Fabiola me la va a poner Si Está bien grande Ya va a cumplir 10 años Fabiola Lee Yo empecé el movimiento choconista Antes de caer embarazada El extensor me dice Felicita Gracias Gracias Miren que lindo El rojo ¿Verdad que se ve bello? A ustedes les gusta utilizar La vía rojo Con ropa roja Todo rojo Como monocromático Extensor Gracias 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 ¿Les gusta utilizar todo así? O se irían todas de blanco Con labial rojo Y la joyería roja O todas de negro Con labial rojo Y la joyería roja ¿Cómo les gusta a ustedes? Gris Con el gris se ve bien lindo Gracias Ahora sí Bueno ¿Qué les parece el set completo? Pero no está completo Completo Tenemos Tan 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 Las pulseras También Hay unos charms Hermosos Para esta temporada Los van a ver en el link Que lo puedan combinar Con el set Que ustedes compren Como este que está aquí Y Fabiola Lee Tiene también Su propio set Miren De pulserita Vamos a enseñarles aquí Para que ellas vean Ponen la manita por aquí Así que Quiero que ellas vean el charm Que aquí dice Family Si necesitas Los productos Para limpiar La joyería En el link También lo vas a poder encontrar Entonces aquí dice Fabiola Lee ¿Verdad Fabi? Y ahora El arbolito Por aquí De la vida Y este Ginger Este charm Representa Ginger Que eso es lo bueno De Pandora Que tú lo puedes personalizar Correcto Con lo que tú De verdad Mejor quieras Y así Haces tu propia historia Ahí Dame También el coco Hay que comprarle El charm de coco Y yo quiero también El de El de las mariposas Pronto me voy a comprar La mariposa Y hay un set bello Que es para las amantes A la playa Al mar Y toda la cosa Déjame Ahí está Déjame ponerles el link Para que puedan Aprovechar ahora Mientras dure todo Verifiquen Todas las promociones Y antes de cerrar Les voy a dar Este secreto choconista Para que se quedaran Hasta el final Mira ¿Cuánto les da? Del 1 Del 1 al 10 ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le das? A este Shoppinista Live De joyería De plata 9.25 para ti Para toda la familia Gracias Fabiola Lee Por ayudarme Vente por aquí Conmigo rapidito Vamos a enseñarles Les dije que les tenía Un último secreto ¿Verdad? Ustedes Al comprar online Más o menos Van a recibir un empaque De acuerdo a lo que compren Como esta caja Que está aquí Y si tú Dices Ay pero yo quiero la bolsita Pues tengo que ir en persona Oye lo que te voy a enseñar Número 1 Ahí me llegó esta caja Todo depende Del tamaño De tu compra Claro Entonces Me llegó así Cuando la abrí ¿Qué tenía adentro? Mira Me trajo la bolsita nueva Para entonces Si uno quiere ¿Verdad? Poner ese regalito Con un No sé Con unas flores O con otras ¿Verdad? Otras cosas Para regalar ¿Me ayudan aquí Fabi? Ahí Fabiola aguanta Entonces Obviamente tengo la joyería puesta Pero Usted trae la cajita ya Con el empaque Este que es Diferente Pero recuerda que esto va a cambiar Por temporada Y son mientras duren Entonces puedes echar El empaque adentro de la bolsita Y también Me trajo Esto Para escribir una nota Tum 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 Entonces Entonces Oye ve Entonces Entonces Si tú le vas a regalar A una dama O a un caballero O de ti para ti Tú 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 Ahí tú puedes venir Y personalizar la nota Se la puedes insertar Adentro Y esto fue Online todo ¿Qué te parece? Sabes que con el link Puedes comprar por internet Recibirlo por correo Así como yo lo recibí O lo podrías recoger En la tienda más cercana Pero en vez de hacer la fila Para irte a improvisar Vas a ir a hacer la fila Lo mejor Para ir a recoger Lo que ya reservaste Porque ya compraste Ya eso es tuyo Se supone que ya sea tuyo Ok Así que Fabi Tú me aguantas aquí Please ¿Qué les ha parecido? Algo más que Ajá Les llegan Les llegan Diferentes cositas Así también Por correo Un sobre Se me quedó el sobre Ah mira Las cajitas Para las pulseras Todo depende Yo tengo varios por ahí ¿Qué les pareció Con mamá trabajando Fabiola Lee? ¿Verdad que sí? Pues yo le digo Vente Fabiola Lee Vente a trabajar con mamá Que Mamá Dame Dame Cómprame Así que venga A trabajar con mami También Mira te están dando 10 puntitos Ay Muchos besitos Gracias por los corazones Por su patrocino Por su confianza Por los testimonios Que me envían Aquí estamos Para darles lo mejor ¿Verdad? Espero que este Shopperista Life Les haya gustado Que les haya ayudado Que hayan aprendido Algo nuevo Que les haya inspirado Y Luego Quiero ver sus testimonios Por favor Me envían las fotos Que han sido miles Y miles Y miles Y miles Mira Miles y miles Y miles Que han comprado Online conmigo Por ya casi 11 años Y para mí Es un placer Servirles Conectarles Con esos comercios Electrónicos O físicos O esas marcas famosas Y que ustedes así Puedan ahorrar tiempo Puedan comprar mejor Y dejarlas Aunque sea Más felices Más libres O mejores En cualquier área Espero que así sea Todo el contenido Que les comparto Me lo dejan saber Con su like Con su share Y con su testimonio Bueno Nos vemos Mira Fabiola Y gracias Fabiola Y Por estar en ley Con mamá Nos vemos Y nos conectamos Ay Se me olvidó Otro secreto En ShoppinistaMall.com En nuestra red Yo les comparto Otros secretos Para que las que quieran Ganar dinero De compras De Pandora Y de muchas otras Marcas famosas Y comercios Reconocidos Aprendan A emprender Online En Shopping O sea Que es lo mismo Que el comercio Electrónico De compras y ventas Como yo le he hecho Por 18 años Aunque Con 11 años ¿Verdad? Aquí en nuestro Movimiento Shoppinista Así que si quieren Ese link Me pueden escribir Emprender Shopping Y les pongo el link Para que comiencen Ahora sí me fui Bye Bye